Somos adultos, los dos, hacemos lo que sentimos. El futuro ni tú ni yo lo sabemos. Te amo, nos amamos. Y aun cuando el camino se vea muy nublado, hay que mantener la esperanza. Pero la más grande manifestación del amor es el sacrificio. Estamos aquí para unir en matrimonio al ingeniero Ricardo Sánchez Bretón y a la señorita Marilú Tapia Serrano. En virtud de la autoridad que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Bravo, bravo, que viven los novios. Beso, 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 beso. Una porra, a la bio, a la mao, a la bim, pom, pa. Los novios, los novios. No, 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 no. Ya estás curada. ¿Curada? El edema que había en tu cerebro se absorbió. ¿Qué querías? El cerebro es un órgano maravilloso y sorprendente. Y también seguramente influyeron mucho tus ganas de vivir. Pero ya no va a volver. No, tu organismo lo absorbió. Ay, Dios mío, muchas gracias. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ya me puedo ir? No, todavía no. Primero vamos a hacer un estudio completo de todo. Vamos a ver tus reflejos, tus movimientos, todo. Pero no va a durar más de dos días. Luego vas a tener que someterte a terapia, pero ya en tu casa. ¿Y voy a ver a mi hija? Por supuesto. Pero yo te voy a decir cuándo. Gracias. Bueno. Gracias a Dios. Señor juez, gracias. A todos, señor Sánchez. Gracias, gracias. Ricardo. Oriana ya se curó. ¿Cómo? Me acaba de llamar el doctor Veronese. El edema desapareció, se absorbió. Dios, entonces es un milagro, amigo. Bueno, pero no sé si en este momento sea prudente decírselo a los demás. ¿Y puedo verla? Lo más conveniente es que antes platiques con el doctor Veronese. Podemos citarlo en mi casa por si Falcón está vigilando para que no te vea entrar al hospital. Sí. Te amo. Yo también te amo. Esa es mentirosa. ¡Déme en la reina! ¡Suéltame! 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 ¿Qué te... ¡Suéltame! ¡Síntame! Tú eres mi mujer y vas a hacer lo que yo te diga. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya quieras! ¡Suéltame! Mami, tengo miedo de que mi papá me quiera llevar con él. No, no, no. Tienes dos opciones. Escoge. O tu amante o Alina. Porque no voy a permitir que mi hija tenga una madre ramera que se acuesta con cualquiera. ¿Qué pasa? ¿No puedo dormir? No, estoy recordando muchas cosas. ¿Quiero una pastilla? No. No quiero seguir recordando. Pero también tiene que descansar. Sí, ya sé. Gracias. Con permiso. Gracias. No me importa tu pasado. Porque Oriana o Inés o como te llames, te quiero. Te amo, te amo con todo mi cruz. La única manera de salvarla de la cárcel y salvar a sus amigas es que usted sea testigo protegido. Y para parar a su hija y que José Luis Solcón no se la lleve, estarla en adopción, yo la adopto. doblamos, doblamos despacio, 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 estiramos más. Ay, la cita como de cartón. Pues sí, es que pasó mucho tiempo acostada. Doblamos, doblamos, otro poquito, eso, estiramos. ¿Se puede? Ay, abuela. Mi amor. Ricardo. Ay, esperé tanto este momento. Yo también. No, hombre, te eres preciosa como siempre. No seas mentiroso. Para mí siempre vas a estar preciosa, porque eres el amor de mi vida. No seas mentiroso. ¿Ya me oyeron? Es que es el amor de mi vida. Ya tomé una decisión. Ricardo, por favor, tú vas a adoptar a Lina. Y yo me voy a ir a vivir con José Luis. Muy buena decisión. Ese hombre es un monstruo, mi hija. Puede ser, pero tu nieta Paloma es una mujer muy inteligente. Y él le tiene una debilidad muy grande. Y si no se encuentra la manera de manejarlo, estamos del otro lado. Claro. Acostándose con él. Ricardo, tú también estás casado y con una mujer muy bonita. Y a lo mejor el día de mañana se te antoja tener relaciones con ella. Mi amor, yo te juro... No jures, muchacho. Las hormonas se mueven. Y tú puedes caer en cualquier momento. Una mujer no piensa igual. Ya lo sé, Paloma. Pero un hombre es diferente. Señor de la Garza, no hable por mí. Ay, muchacho. Te falta tanto para aprender. Ahora volvamos a nuestro asunto. Tú tienes que meter la solicitud para adoptar a la niña. Sí, por favor, Ricardo. Por favor, no se preocupen. Tenemos muchos testigos de su mal carácter. Sin mencionar que es un prófugo de la justicia. Claro. Eso no lo podemos usar porque tendríamos que confesar también en los delitos que cometió Inés. Pero no hay remedio. Tienes que ser fuerte. Muy fuerte. Tienes que volver con él. Y también porque la niña se tiene que desprender de ti. Inés, tienes que ser fuerte. Muy fuerte. Sí, ya lo sé. Pero es que quiero ver la ocasión una vez. Una sola vez. De acuerdo. Bien. Yo me retiro. Tengo que ver qué pasó con mi camioneta. Falcón le dio un rayón. ¿Cuándo? Hace un rato. Andaba como loco. Bueno. Mi querida Paloma. Nos vemos pronto. Ánimo, ánimo. Si necesitas ayuda para la adopción de la niña, me avisas. Ay, muchacho. Te falta tanto por aprender. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te amo. Te amo. Es importante que hagas una carta al juzgado de lo familiar. Y necesito unos documentos tuyos. Bienvenida a tu casa, mi amor. Gracias. Me has hecho mucha falta. Aquí estoy. Qué gusto. Qué gusto. Alina. Alina está muy bien. Marilu la entretiene, la distrae. Y mi tía también. Quiero verla. Mañana te la mando después de la escuela. Hasta mañana. Pero tú, Ricardo, no te apareces por aquí para nada. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a hablar con José Luis Falcón? Déjenme descansar un poco, por favor. Déjenme hacerme a la idea. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias, Natalia. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Y tú? Con trabajo. ¿Qué necesitas? Es que quedamos de que mañana podía venir Alina a visitarme, pero yo creo que lo vamos a posponer unos días. ¿Por qué? ¿Te has sentido mal? No, no, pero no la quiero preocupar. Todavía no estoy bien y no me gustaría que se asustara. Entonces, ¿cuándo tú digas? Pero, por favor, cuéntame cómo está.